Música Vamos a ver la sabrosa damas caballeros con este numerito les damos la cordial bienvenida a toda la banda y agradecemos nada mas a menos a Solfeo Records, Jorge Tosque, Grupazo Chupetón de Supertegui Música Estamos haciendo la mejor Cumbia 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 Vámonos sabrosos Tema nuevo, disco nuevo Solfeo Records Grupazo Chupetón de Venga Venga para la familia Hernández Ala Toda la familia Torresilla Vamos a bailar sabroso Venga la salud para Sonido Changuito en la voz de la Nicolás Romero Esa 23 Familia Redondo Toda la familia Cruz Familia Calixto López Toda la familia de Grete Ya nos acompaña la banda de Filsa Texas José Venga para Moisés Martínez Venga a Lucero para los Luchis Todos los chamacos del olvido Ya nos acompaña Fer Chosami Leocito Ese famoso boy Siempre con sonido a la vez Muchas gracias Vamos a bailar sabroso Tema nuevo, disco nuevo Los pasos Chupetón de Muchísimas gracias Jorge Tosque Por el aployo Vámonos sabroso Ya nos acompaña dice Ya nos acompaña Roli Guzmán Toda la banda presente Ya nos acompaña en versar Lore Vámonos sabroso Venga el ritmo de las guitarras Tema nuevo, disco nuevo Venga para Francisco González Ya nos acompaña en la banda de El polícono Dos Ya nos acompaña en la liga Morales Vámonos sabroso No, no, no Ya nos acompaña Juan Daniel Arredondo Cruz Salud, chingura para Ese Dracos Bote Ese Aliens Toda la banda de Santana Y los cinco Venga para Ese también Arredondo Toda la banda presente Vámonos Escucha Ya venimos, ya llegamos Todos los chumilotes De Mancata Huesa Ya nos reportamos Venga para Brony Guzmán Toda la banda de Sintonía Vámonos sabroso Venga el corazón de las guitarras Del señor Jorge Tosqui Grupazo Chupetone Superfei Dolce Ricos Ya nos acompaña en la padronosa Es California Elizabeth Rodríguez Toda la banda viene llegando Venga para La chica de grandeza Bópez de la farmacia Otra vez Todos los Jordis Toda la banda de Brons Venga para Moricua Changa Picudo Chuy Por siempre y para siempre Gran familia mexicana Forever Moricua Venga rumbo Venga son Sello de la casa De bienvenida Sonido La bestia Amor Fantasma 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 Vamos a bailar sabroso Cuando este temita Saludamos y agradecemos Nada más a menos Jorge Tosqui Solfea Records Lo paso Chupetones Gracias Por el apoyo Que nos brinda Por los siglos de los siglos Ya nos acompaña Fernando Ramírez Todos los patitos Jordis Todos los panelbros Moricua Changa Moricua Changa Ticudo Chuy Siempre dice Moricua Gran familia mexicana No No Algo de lo más reciente Grompas Ocho Petones Venga Jorge Tosqui Super T Super T Solfe Records Ya nos acompaña Todos los niños pobres Reza Loca Reza Loca Con la banda de Copa El sabor Una pinche raza locota Por siempre y para siempre Venga el sentimiento de las guitarras Venga para la banda de Plapa Guerrero Ya nos acompaña Paloma Flores Buenas noches Buenas tardes Que Dios se bendiga Bienvenida Nuevamente de regreso Toda la familia Flores Paloma Venga para Blanco González Toda la banda de Drinks Hasta Hidalgo Ahora Vamos 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 Tráiganse la banda Damos caballeros Apenas estamos dando inicio Por los siglos de los siglos Vámonos a broso Escucha el corazón De las guitarras Solfe Records El señor Jorge Tosqui Chupetones Super T Ya nos acompaña Nenander Toda la familia Piña Venga los herópera Nenander Hernández Nenita Fantasmera Toda la familia Hernández Sonidero Nacional Venga con el grito de guerra Se ayuda en la casa De bienvenida Venga Son mi bola Bestia Amor Fantasma Venga 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 Saloso Ya nos acompaña Vicky Aragón Toda la hermosa familia Toda la banda de Morelos Ya nos acompaña Vicky La Comadre Bienvenida Buenas noches Buenas tardes Ya nos acompaña Mónica Portal Toda la banda Sintonía Venga El sentimiento De las guitarras Jorge Tosqui Chupetones Super Day Dice Hace un año Que te fuiste Mi querido papá Pero siempre estás En mi mente En mi corazón Besos chingones Hasta el cielo Te amo De parte de tu hija Dalita Morales En paz descanse Vamos 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 a bailar Sabroso Dándonos el compañero El famoso Alejandro Con la banda de Zumpango Ya presente el rey El saúl De Zumpango Sonido Al extremo De Alex Watts Dice Buenas tardes Buenas noches Venga para Mónica Portal Toda la banda De la Romero Rubio Eso, eso Dice el Chavo Locho Ya nos acompaña Mario Santos Toda la banda Que viene llegando Bienvenidos Poquitos pero sinceros Venga con el grito De guerra Saludos Seguro Hasta Los Ángeles California Venga para Toda la banda De Acapulco Ya nos acompaña Hoy Toda la banda De Aguallas Ya nos acompaña Josefa Martínez López Hola Ya nos acompaña Mi carnal De ese famoso Charlie Ruiz Toda la forma De El Bronx Eso Escucha el corazón De las guitarras Jorge Records El señor Jorge Toski Super Tote Super Té Hayan en cuineros Cumbiazos Y que se motive Y que se motive la banda Dice Cumbia 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 Oye pero que sabroso Saludos Para mi padrino Debi García Moreno Sonidos de teco El conquistador Y toda la chica Grandeza Elizabeth Rodríguez Tenanza Morando Vicky Mendes Paloma Flores Estrellita Te amo Toda la banda Presente hoy Ya nos acompaña Salón Chicor Panamene Muy hermoso Marcos Hasta allá Hasta la nueva americana Te amo Te quieren la comida De Todo lo hermoso Lo encuentro en ti Copando los espos Ahorita la buscamos Ya viene Venga para famosos Charlie Ruiz La Pamba En todo Nueva York Le mandebo Disco nuevo Solfeo Records Chupetones Dice Usted es mi fortaleza Y mi motivo A seguir Las amo Mis niñas Hermosas Jimena Paola Y Carla Son la razón De mi vida Por los siglos De los siglos Siempre para adelante Las amo Con todo mi corazón Sello de la casa Amor Fantasma Fantasma Chupetones De los siglos Fantasma 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 Último segundo Se va Damas Caballeros Saludos Chigones Para Víctor Y Dao Toda la banda Damas Caballeros Hasta ahí quedó Primer numerito De este bonito Vamos a poner Esa hora Y candela Damas Caballeros Vamos a hacer Todo Pero todo lo posible Para que la banda Se la pase Bonita De este bonito Vamos a seguir avanzando Damas Caballeros Vamos Rapidito Caballeros